Está pensando mientras sigo admitiendo. Ahí vamos. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola. Hoy estamos en la clase número 12, en esta séptima semana. Estamos en la mitad de la cursada, ¿sí? Y en la mitad de la cursada vamos a, en este espacio, vamos a ir reflexionando sobre algunos hitos que fuimos transitando juntos. Les queremos también cortar, que mañana vamos a tener un teórico que va a ser como súper preciso. ¿Por qué? Porque va a venir a hablar con nosotros Sebastián Davidovsky, sobre, ¿se ve, Vicky? ¿Se ve bien? ¿Se tal? ¿Se ve bien? Sobre, ¿por qué no me veo yo? Sobre este libro que se llama, ¿eh? Ahí, Sebastián Davidovsky, en baños digitales, víctimas reales, ¿no? Entonces, vamos a conversar con él sobre la producción de este libro que se largó, él estaba muy preocupado porque, en realidad, la previa de este libro, él la pensaba que iba a ser en cuarentena, como el libro de Ale y Julio. Pero, bueno, el lanzamiento fue en plena cuarentena. Fue, digamos, hace poco lo presentó la Fundación Telefónica. Pueden ver el video y después se los podemos pasar. Pero, bueno, mañana vamos a estar conversando con él sobre este libro, sobre los casos que presentan este libro que tienen que ver con uno de, que se enlazan con lo que hablamos con Belén, pero al mismo tiempo que tiene que ver con lo que nosotros venimos trabajando, que es el tema de privacidad, vulnerabilidad y datos, ¿no? Así que mañana vamos a terminar a las 6 en punto porque a las 6 él entra a la radio, va, él cambia de pantalla e ingresa a la radio y hace su programa. Así que vamos a terminar muy, muy puntuales, vamos a empezar muy puntuales y vamos a terminar, está todo organizado para terminar on time. Así que, bueno, Sofí, largamos con Ale, ese le queríamos contar, vamos a estar todo el tiempo recordando después que vamos a trabajar este libro mañana y que hay una encuesta que ustedes tienen ya donde se fue pasando. Después, si quieren, les pongo el vínculo en realidad porque yo estoy mirando los resultados, algo hice mal. Siempre hago algo horrible. Ya ha respondido esta encuesta, por ejemplo, me dice, sí, ya sé. Les vamos a pasar el vínculo por si no la tienen para que ustedes vean el impacto de alguna de las cuestiones que nosotros estamos trabajando y que Sebastián trabaja en este libro. Vamos a ver si después le pedimos a Sebas que nos dé algún enlace o acceso digital al libro, si esto es posible o no. Vamos, estamos conversando con él sobre eso. Así que, bueno, Vicky es hoy nuestro host, ¿sí? Así que, Vicky, si no, no es la magia de hacer la presentación, nos compartís pantalla. Vaya, sí, con Ale nos vamos viendo y vamos mirando lo que va. Tenemos aquí a Gino presente. Hola, Gino, buenas tardes. Una de las ayudantes también. Bueno, seguimos con este tema en este espacio y en este teórico sobre capitalismo de vigilancia, ¿no? Bueno, en términos de capitalismo de plataformas. Entonces, la canción, dime que me lo robó, que es nuestro próximo slide, tiene que ver con que, bueno, este fin de semana Charlie cumplió 60 y con que, en realidad, nosotros estamos trabajando con diversas categorías. Estas categorías no nacieron hace tantos años ni tienen 100 años. Entonces, ahí ustedes ven ahí el libro de Gibson, que es una novela, que es esta, que es Neuromante. Y el Neuromante, por primera vez, ¿sí? Aparece, si quieren, después si tienen el libro de Gibson, en la página 69. Por primera vez, él como caracteriza o empieza a hablar de qué es esto del ciberespacio. Hace todo, digamos, una caracterización, una alus, me encantó. Cuando yo leí esto, es de 1984. Y ustedes ni siquiera habían nacido. Ustedes son del 2000, más o menos, ¿no es cierto? 2000, 2001, 2002, o son muy incrédulas. Son del 98, 99. ¿Pueden decirnos más o menos por dónde va? Ah, Leo, bueno, no terminó. Bueno, pénganle en la nuca. Mentira. Gracias por avisarnos, Leo, perdona. Del 98. Bien, entonces son... Finales de los 90. Finales de los 90. Bueno, imagínense que Gibson está escribiendo esta novela que, que en realidad con Alejandro, cuando empezábamos hace mucho tiempo atrás, veíamos a ciertos párrafos, pero la definición de la alucinación consensual experimental me encantaba. Cuando yo lo leí por primera vez, una alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores, ¿no? Y una de las formas de graficar a Neuromante también era con una persona con esta cuestión de que se va haciendo plug-in en su cerebro y va incorporando cables. Pero la palabra si hubiera espacio en términos de construcción narrativa muy fuertemente aparece en el año 1984 en esta novela, ¿no? Y yo también cuando revisaba de cómo presentarles estos temas que vamos a hablar hoy con Alejandro, ¿será que Charly me despertó el misticismo y en relación a la canción que ustedes estaban escuchando en forma anterior, que es, dime quién me lo robó? Una canción en donde en realidad lo que queríamos representar es del cambio no solamente físico, sino cognitivo y emocional que hemos transitado en estos cinco meses. En estos cinco meses nosotros empezamos a buscar, como recién conversábamos con una de ustedes, ella está encantada de estar en su casa, creo, supongo, y está cursando. Entonces, lo virtual en este sentido la favoreció, porque no tiene que, digamos, recorrer dos horas y media, como hablábamos con Sofi, recién poniéndola de ejemplo, desde Escobar a Capital. Entonces, en algún sentido, en algún sentido, hoy también vamos a hablar de estos nuevos espacios que estamos habitando, ¿sí? Y que estamos transitando, que hacen que uno empiece a dialogar de qué es lo que pasó, quién era yo hace ocho meses, cuál era mi vida, qué hábitos tenía, qué consumos tenía. Y esta canción, dime quién me lo robó, habla de esto, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la naturaleza? ¿Dónde estoy? ¿Cómo miro atrás? ¿Cómo me proyecto hacia adelante? La clase, digamos, el encuentro anterior hablábamos de quién construye el futuro y quién organiza el futuro. Entonces, ahí yo fui a buscar, yo había leído hace muchos años este librito de Fernando Sabater, La vida eterna, y ahí Sabater empieza en su introducción con una frase terrible, terrible de Bertrand Russell, dice, no son los argumentos racionales, sino las emociones las que nos hacen creer en la vida futura. ¡Guau! Entonces, yo puedo tener todos los datos, puedo hacer todas las proyecciones, puedo armar todo un mundo datificado, y es muy diferente la datificación a la construcción del dato, son dos cosas diferentes, pero yo puedo construir la idea de futuro, pero en realidad la emoción se cuela, ¿sí? Y es la emoción, esta mirada de la esperanza, yo hablaba la vez pasada con Alejandro estábamos comentando, bueno, ¿quién construye la esperanza? ¿Un líder carismático la construye? ¿Un docente la construye? Un narrador construye esperanzas. Y en este recorrido de Fernando Sabater, en este libro habla de la vida eterna, habla de justamente el lugar de la emoción y de la propia creencia, ¿no? Y esta frase de Bertrand Russell la organiza, digamos, Russell escribe varios libritos y entre uno de ellos dice, ¿por qué no soy cristiano? Bueno, entonces, dentro de casi siete días, algo va a acontecer que va a tener un impacto planetario, que es lo que ustedes ahora van a ver, que es nuestro siguiente slide, nuestro siguiente slide habla de una lección que digo que va a tener una pregnancia súper importante en todo el planeta, ¿no? Como dijo Trump el otro día, bueno, vamos a ver este viejito si puede contra mí, ¿no? Entonces entre la locura y los colores y la vejez, la meditación, porque, digamos, la campaña, no sé si ustedes están siguiéndola, es muy interesante la construcción de las propagandas en relación a las campañas, cómo se está armando la discusión en Twitter. Y bueno, Estados Unidos, por primera vez, en realidad todo el planeta, hay una crisis económica súper importante y en función de esta crisis, bueno, qué modelo, ¿sí?, va a apregnar y en este sentido uno de los países más poderosos está definiendo este modelo. Pero lo define y por qué estoy trayendo esta imagen de Trump, ¿no? Porque nosotros con Alejandro hoy nos van a escuchar de esta frase de vuelta, ¿no? Es la economía, estúpido. En este momento la democracia está bastardeada, no está bastardeada, ¿cómo se construye este nuevo espacio democrático en pleno proceso de domesticación de las plataformas digitales? Bueno, ¿quién lidera el proceso? ¿Quién lo lleva a cabo? Entonces, ¿son las plataformas o es la economía? Y esta es la discusión que va a dar Morozov, y por eso estábamos planteando esta cuestión que va a aparecer y que aparece ahora en discusión, pero las consecuencias las vamos a sufrir muy posiblemente en dos meses y todo el año que viene. Entonces, este modelo de vigilancia es un modelo económico, ¿sí? Y bueno, ¿dónde está, digamos, el diseño de alternativas? Siempre Alejandro dice, bueno, ¿y dónde está el diseño de alternativas? Bueno, ¿cómo empoderamos a los grupos? Jojana Subob, en su alegato, dice, no es la tecnología la culpable de esto, ¿cómo reorganizamos la cosa? ¿Cómo como ciudadanos empezamos a proteger nuestros derechos? ¿Cómo reclamamos que esa cámara no me tome mi cara? ¿Cómo reclamamos y cómo lo reclamamos en los circuitos adecuados en que la justicia pueda operar? Entonces, cuando ustedes llegan a Jojana Subob, Jojana Subob no es que está despotricando contra la tecnología en sí mismo, sino lo que está desnudando. Ella habla de, bueno, los grandes y los gigantes tecnológicos son cazadores furtivos de todos nuestros datos. Me encanta porque cuando, yo no sé si Jojana cuando habla de las traducciones, digamos, estuve escuchando varias entrevistas de ella durante todo el fin de semana en inglés, y ella habla de cazadores furtivos. Y ella dice, el nuevo, armando una metáfora con respecto a los elefantes, el nuevo marfil, el nuevo colmillo, son los datos. Y los datos de los usuarios. Súper, súper, súper interesante esta idea, porque no sé si está revisando de ser top cuando usa la palabra de cazador furtivo, porque cobraría otra significación, ¿no? Porque si la plataforma es un cazador furtivo, es como un tema para después expandir y meternos como en un gusano para analizarse. Lo dejo como gran pregunta, ¿no? ¿La red es una herramienta o no? ¿Es un medio? Sí, por ejemplo, su voz dice, bueno, evidentemente nos facilita, insista, ella insiste, es una posibilidad, la tecnología puede llegar a facilitarles una dinámica emancipatoria, puede sostener procesos democratizadores, empoder a las personas. Bueno, Morozov no está muy de acuerdo con ello, Morozov le va a dar con un caño a este argumento. Y, bueno, la red puede facilitar la vida, pero en realidad el tema es económico. Y, entonces, el diseño de alternativas. Y, entonces, la próxima transparencia. Yo acá les busqué, yo siempre, a mí me gustan mucho las artistas conceptuales. Esta es Holly Herdon, es una artista conceptual, tiene una trayectoria súper interesante. Acá les dejo el clip, digamos, la captura de pantalla de esta canción. Esta canción es, ella dice, yo puedo conversar, digamos, yo hago música, música con mi notebook, con mi PC. Y es un video que se llama Eternal, ¿no? Y, entonces, ¿por qué traigo esto? Porque ella, en realidad, diseñó una interfaz que es una IA, es una inteligencia artificial. Y, entonces, a partir de esta interfaz que ella va nutriendo con registros vocales, va generando espacios acústicos. Y, como es un artista conceptual, genera nuevas posibilidades. Entonces, uno dice, pero ¿cómo? Y, entonces, yo para ir abriendo, ¿no? La relación entre la inteligencia artificial y el machine learning, bueno, ¿es posible utilizarlo desde el campo artístico? Sí. ¿Genera una nueva impronta? ¿Genera nuevos consumos? ¿Genera nuevas exploraciones? Sí, ¿no? Morozov, le diría acá a ella, porque lo que estoy contando tiene que ver con un encuentro que hubo en Barcelona, entre ella y Morozov, y Morozov le preguntaba, genial lo que haces, ¿no? Y tu inteligencia artificial, ¿y quién controla los datos? ¿De quién es este programa? La IA que ella desarrolló, el objeto que ella desarrolló se llama Spawn. Me encantó el nombre, ¿no? Entonces, ¿quién controla los datos? Y ese es el planteo fuerte de Morozov. Y entonces vuelvo a China y Estados Unidos. Bueno, las políticas de los estados, cuando China habla de controlar, ¿sí? A través de un firewall muy, muy potente, las conversaciones. Yo cuando por primera vez lo vi, lo sufrí, dije, está controlando, pero al mismo tiempo está resguardando. Y entonces empecé a hablar con varios chinos al respecto que hacían con el BP en el salto. Y ellos decían que también, por primera vez China, después de Mao y de la revolución cultural, ellos están recuperando las lenguas nativas. Los principales como las lenguas nativas, sí. En Shanghái, sí, hay caracteres propios y hay, digamos, el chino a mandarín es una construcción de la revolución cultural, ¿sí? Y el chino a mandarín lo que generó fue una nueva socialización a todas las provincias y a los pequeños estados en donde cuando se constituyó China como nación, ¿sí? Mucho tiempo después de, con Mao, lo que hizo fue silenciar esas voces, ¿no? Entonces en Shanghái uno ve, por ejemplo, en las calles, el triple carácter. Y me dice, ¿cómo triple carácter? Está en mandarín, está en coreano, y está en el Shanghái, no sé cómo se dirá, cómo se dirá, no sé, me olvidé, porque lo sabía. En Beijing pasa lo mismo. O sea, cada región no solamente tiene su olor, su forma y su tradición, su costumbre, sino ha tenido un lenguaje y ha tenido una forma de socialización. Entonces, pensando un poco en lo que planteaba anteriormente nuestro querido amigo el doctor Trossi, nuestro historiador, entonces cuando este continente se está, digamos, cuando este país, no continente, cuando China se está cerrando, también lo que, en algún sentido, lo que también está haciendo, según ellos, es proteger las identidades que tanto le han costado recuperar. Y hay toda una tradición en China sobre recuperar quiénes son, independientemente de la revolución, recuperar su historia, recuperar sus tradiciones. Entonces, en relación a estos debates, de vuelta a la inteligencia artificial, y quién controla los datos, y en procesos, no autoritarios como en China, sino en procesos democráticos, como tenemos en algunos lugares del planeta, no en todos los lugares, no en todo el planeta. Bueno, Alejandro traía la gran pregunta el otro día de quién controla, cuando hablaba sobre, cómo se llama, Hal, la pregunta de Alejandro, ¿cuál fue? La pregunta de Alejandro fue justamente, ¿dónde está el componente ético? ¿Quién enjuicia a Hal? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo se dice? Shangainés, gracias, Ale, gracias, Shangainés. Sabía que estaba mal lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se trabaja la ética de las máquinas? ¿Cómo se construye la ética de las máquinas? Por otro lado, nosotros decíamos, bueno, pero si es un dato y se construyen algoritmos, y se construyen escenarios, sabemos que el algoritmo es una construcción también política, ¿no? Y nosotros tenemos uno de los libritos más interesantes, que después si quieren se los compartimos, de esta profesora y especialista en matemática, que hay muchísimas charlas TED, en donde ella dice, bueno, el algoritmo es político, ¿sí? Y si yo estoy analizando pruebas y estándares en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, el estándar es una construcción y la construcción, como dijo Belu, la hace, ¿no? Entonces, bueno, por eso aquí en este debate, si quieren buscarlo, entre Hoy y Herdon y Morozov, bueno, él le repregunta todo el tiempo quién controla los datos, y el lugar del enlace entre Morozov y Yoyana es, bueno, muy bien, el problema de lo digital, de lo tecnológico, no es un problema de lo digital y lo tecnológico, sino es un problema político y económico, y los dos se van a plantar ahí. Tanto el joven Morozov como el viejo Morozov, porque Alejandro registra y ha registrado una, y ahora les va a comentar una variación en estos casi 20, tiene 35, ¿no, Ale? Una cosa así, es re chiquito. Perdón. Bueno, es una persona joven, quise decir eso. Una persona joven, pero bueno, empezó muy joven, ¿no? Bueno, bueno, si nos invitamos a la otra transparencia, y yendo un poquito a Morozov y a Yoyana, siempre nosotros hablamos del panóptico, de Betán, y bla, 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 bueno, este es el presidio modelo que está en la isla de la juventud, que fue la isla de los Pinos, que está en Cuba, es una prisión que no existe más, pero es impactante ver el modelo, si alguno de ustedes fue, es impactante verlo, y este es el modelo del capitalismo de vigilancia, un modelo totalmente disfrazado, y un modelo en donde el problema de los datos y el problema de la privacidad es básicamente esto, ¿no? Nosotros pensamos que estamos, que esta cosa tonta de, bueno, yo no tengo nada, no tengo nada que ocultar. No, no, sí, tenés una vida privada, tenés sentimientos, tenés vínculos, y eso es lo importante. No es que tengas los secretos de la NASA, ¿sí? Pero, si yo puedo ir modelando, yo puedo a través de diferentes, digamos, actividades en línea, modificar tu conducta, y se puede modificar la conducta. Nosotros dejamos también en nuestro sitio dos experimentos de modificación de conducta a través de dos películas. Una es la Ola, que tiene la versión alemana. Y la otra, que se llama El Experimento. En El Experimento, lo más interesante es que, es un aviso en el diario que una persona que necesitaba plata lo toma, y en El Experimento, y también en La Ola, pero en La Ola hay, es un docente con sus alumnos, diciendo, los alumnos diciendo, bueno, ya estamos repodridos, que nos hablen de la Segunda Guerra Mundial, y de la Shoah, y de que, en realidad, a través de la propaganda y del miedo, uno puede modificar la conducta y modalizar una población, y les dice, ¿en serio? ¿Creen que esto es una pavada? Y tiene la versión alemana y la versión inglesa. Hasta podemos generar un gran debate sobre las dos versiones. En cambio, la otra, en El Experimento, es una persona, es un adulto ya, que conoce las reglas, sabe que va a vivir un experimento, y se mete adentro de este experimento, que es una cárcel, y él sabe que es toda una experimentación, pero volviendo a, como comenzamos nosotros con los sentimientos, pensamos que los podemos controlar, y son sentimientos. Y nuestros sentimientos no se controlan, y sí pueden ser modelizados. Entonces, el tema de la privacidad del dato y el resguardo de los datos, también es una problemática. Yo saqué un crédito el día de hoy, y cuando el gerente del banco me manda, para comprarme una computadora, no crean que para nada muy particular, pero necesito comprarme una máquina, y me saqué, fui a sacarme un crédito con el Banco Nación. Entonces, cuando el señor del banco me manda un mail, me manda con copia a todos los que habíamos solicitado el crédito, y me dice, poneme todos tus datos, poneme tu fil, tu dirección, tú, sacame y mandame por mail tu DNI. Y yo le contesté, yo estoy en copia con todos, estoy en copia con cinco personas más de la sucursal, yo no sé qué nivel de resguardo tiene esta información, yo no te entrego nada. Y me dijo, bueno, profesora, le espero, después me la cobro, ¿no? Le espero en la sucursal, para abrir el crédito y comprendo su temor. Claro, yo qué sabía de esto, qué sé yo, cómo tiene resguardado los bancos, y sobre todo me mandaba un Gmail. Yo no sé cómo tiene el nivel de autentificación este hombre en su Gmail, y cómo se resguarda de datos. Entonces, yo lo que temía era un phishing de datos. Entonces, bueno, este es un gran tema. Y me castigó, lógicamente, perdí dos horas adentro de un banco, cuando era nada. Y me pasó algo que a Alejandro le va a encantar, porque imprimió todo. Era innecesario, pero se la pasó imprimiendo. O sea, esta cuestión de lo analógico y lo digital, algo que Sebastián va a hablar bastante mañana, pero de repente nos mandamos y nos lanzamos a un mundo digital, y nosotros tenemos prácticas analógicas. Entonces, en el banco yo tuve una práctica analógica, y el tipo me requería una conducta digital. En relación a esto, que no tenemos nada que ocultar, no sé si ustedes se han divertido, mirando una película que se llama No Tengo Nada que Esconder, o El Juego, se las pusimos en su versión, Nothing Too High, o sea, la versión más americanita, a mí me gustó más la versión europea. Yo la fui a ver al cine. Sí, había cine. Y en el cine la gente al principio se reía, se reía, no sé si ustedes la vieron, pero esta es una cena contra un grupo de amigos, y el desafío es entregar los celulares, ponerlos en el medio, y que cuando suena cualquiera, no sé si es perfecto de conocida, no sé, no vamos a contar a Spinn, no sé si es perfecto, yo la vi con Le Jue, yo vi esta versión. El juego. Y el problema acá es que realmente no tenemos nada que esconder, ¿sí? Ustedes entregan sus celulares. Entonces, esto de la privacidad, intimidad, derechos, libertad de expresión, libertad de expresión, qué tema este, ¿no? Libertad de expresión, tan controvertido que tenemos, digamos, tenemos este debate de libertad de expresión ahora en nuestro país, y en Estados Unidos también, y en China también, porque si yo estoy en Hong Kong no es lo mismo, que esté en Beijing no es lo mismo, y son diferentes las cosas que yo puedo decir en Hong Kong, que puedo decir en Beijing o en Shanghai o en Guangzhou. Entonces, en esta película se ve muy bien esta cuestión que yo planteaba de Sabater, de el tema de hasta dónde, ¿no? El tema de lo privado, hasta dónde uno lo pone en juego, y uno deja que el otro lo conozca. ¿Por qué? Como me señaló mi hijo, ayer a la noche está leyendo Hobbes, los hombres siguen siendo tan egoístas y mezquinos como siempre, y si podemos entregar algo a cambio, como diría Yoyana Subo, Yoyana habla de esto, si nosotros podemos entregar algo a cambio en el mercado, porque somos una mercancía nueva, que la mercancía son los datos, bueno, lo vamos a hacer. Entonces, nuestra intimidad, ahí yo ponía, ustedes lo van a leer después, se encuentra definida también por nuestros patrones culturales, pero, uno no puede armar una generalización, pero estos patrones, si yo los voy como evidenciando en línea, también estos patrones pueden ser modificados. Tal es así, tal es así, que la desconfianza siempre está presente, que esta imagen que les vamos a mostrar, de Donald Trump, vigilando a su señora esposa, mientras tanto que está votando, fue muy controvertida, de, ¿qué está haciendo Trump? ¿Le está espiando? ¿Se está viendo de que Melania vote bien? ¿No? Entonces, esta foto, digamos, fue muy buena, ¿no? Y en el sentido que Yoyana y también Morozo preguntan constantemente sobre la privacidad, la vulnerabilidad, y como diría Yoyana, después de la crisis del 2001, después del crack financiero del 2001, ella dice, bueno, nosotros estamos frente a algo nuevo, por lo tanto lo podemos frenar. La verdad, yo sinceramente, cada vez que la leo o la escucho, no lo sé, porque ella misma dice que es un tema económico, y es muy fuerte luchar contra las corporaciones, entonces, Google y Facebook, ella señala, todo el tiempo, están explotando aquellos que nosotros estamos, estas huellas digitales que vamos dejando, ¿no? Entonces, somos la materia gratuita, pero en realidad, el dato, no es que seamos, no es que solo somos, somos materia gratuita, sino que, ella dice, ese es un nivel, y eso es un nivel naif, ¿no? Decir de que somos, que nos estamos entregando gratuitamente. Lo más importante es la modelización que viene después, ¿sí? De cómo yo puedo, yo cuando alguien me hable de modelización, yo lo traduzco en mi cerebro como domesticación, ¿no? Cómo yo genero y voy conduciendo a través del tiempo y a través de los años, diferentes procesos, no solamente de socializaciones e interpares entre grupos, sino socializaciones en lo comunitario y en los diferentes órdenes, hasta académico. Tal es así, de privacidad y de vulnerabilidad, que, por ejemplo, nosotros nos estamos largando y a nosotros nos llamó muchísimo la atención cuando nosotros empezamos a tener nuestros encuentros tanto en este espacio como en los espacios de los tracks de los prácticos, nos llamó la atención era esta cosa de que se muteaban los micrófonos, de que cada uno se organizaba un lugar geopolítico en la interfaz. Y había un acuerdo, pero este acuerdo no estaba explicitado. Nosotros no dijimos nunca, bueno, vamos a hablar y después van a venir las preguntas. Bueno, vamos a manejar estas reglas, estas netiquets. Yo, hoy recordaba a Salinger, ¿no? El guardar en el centeno como una cuestión muy adolescente que uno se larga a hacer cosas, pero hay otro libro muy interesante que es de un grupo de niños que están en una, y caen en una, en una isla que muy posiblemente este libro haya, ya lo hayan leído más de adolescentes, y en este libro este grupo de púberes empiezan a construir sus propias reglas de sociabilidad, porque están solos y no están en un mundo de adultos. Si bien todos ustedes y nosotros somos adultos, nosotros no hablamos de nuestras reglas de sociabilidad. ¿Cuáles son nuestras reglas de sociabilidad en línea? ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas de sociabilidad en la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Cuáles son las reglas de sociabilidad? ¿Sí? Porque son necesarias. Hay una etiqueta. Entonces, como grupo, esto lo empezamos a debatir, y esto tiene que ver de vuelta con habitar y construir un espacio. Cuando uno habita y uno construye, y de esto también habla Yoyana, vuelvo para que no se me pierdan. Cuando Yoyana dice, nosotros, ¿sí? Somos el dato, pero al mismo nosotros, nosotros tenemos una forma de habitar y una forma de construir este espacio, ¿sí? Y es esto lo que tenemos que defender. Pero para defendernos lo tenemos que reconocer. Entonces, ella dice, estuvimos en un Wonderland, estuvimos en el país de las maravillas, y de repente nos pegamos frente al cristal. Y al pasar, y ella tuvo entrevistas así que en este formato Zoom, ¿no? En este formato distante, y ella dice, es realmente y muy interesante cómo todos aceptamos las reglas porque nos necesitamos comunicar y nos necesitamos enlazar con el otro, pero vamos respetando, pero al mismo tiempo la plataforma me va doméstica. Y son estas cosas que nadie debate. Entonces, el proceso de democratización en ese sentido empieza a ser cada vez más vulnerable. Estos son como análisis que son como interesantes empezar a verlos porque esto que nosotros estamos transitando pareciera que tenemos como un panorama en donde ya llegamos a un piso, se empezaron las aperturas, sabemos que esto abre y cierra, después viene el COVID-99, no importa, pero nosotros estamos aprendiendo a convivir con esta situación. Pero mientras aprendemos a convivir en esta situación, estamos siendo domesticados, estamos siendo, digamos, socializados en esta situación. Y entonces, tecnología, vulnerabilidad, son temas súper importantes. y por eso la imagen de Trump espiando a su mujer, no está espiando a cualquiera, está espiando a su propia mujer, ¿no? Al boda, alguien en el registro de lo íntimo. Bien, en la próxima les quería mostrar como modelos alternativos en este capitalismo de vigilancia, cómo la tecnología puede ir como buscando espacios, esta es una empresa tecnológica, resulta que, no sé si ustedes conocen, que hay un gran desarrollo de, bueno, de ciudades inteligentes, de smart cities, ¿no? Entonces, hubo un movimiento en Toronto, en la comunidad de Toronto, porque Google se iba a instalar y cuando Google se instalaban, se instalaban más empresas y lo que, digamos, iban a empezar a construir era un modelo de ciudad totalmente datificada. Como esto no sucedió porque la comunidad de Toronto reflexionó sobre qué era lo que quería ella misma como comunidad, no sé si alguna vez han ido a Toronto, digamos, una ciudad bastante interesante, yo les traje un modelo de casa que era de un proceso de investigación que está mencionado en una de las empresas que se estaba instalando y esta y esta es una casa de cuidado, una casa consciente, si quieren. ¿Qué característica tiene esta casa consciente? Pásame la siguiente, Vicky, así lo ven. La característica es que se va adecuando a la necesidad de sus habitantes. Por eso vuelvo a Yoyana de guarda, no es la tecnología, tonto, es la economía lo que tenés que mirar, no me mires el desarrollo, mírame quiénes son y cómo se organiza la conversación alrededor de ese desarrollo. Entonces, ellos investigaron de cómo una persona a través del tiempo en su propia casa va necesitando diferentes, ¿sí? Digamos, comodidades o, por ejemplo, subirle y bajarle el inodoro, algo tonto, que tome la altura de la persona, entonces, reconoce la persona que ingresa al baño, supongamos que estoy yo, pero están mis hijos, entonces, para mí me va adecuar el inodoro a mi estatura porque tengo un problema de cadera y después sufro de reuma, pero después va el resto de la casa y entonces el inodoro se va moviendo. Entonces, me va facilitando a mí y los niveles de agarre porque también los niveles de agarre pueden estar presentes o ausentes. Imagínense una casa que vaya habitando con ustedes, ¿no? Y esta es una, por eso ellos hablan de la warehouse, esta casa consciente. Hay un cuento que a mí me encanta que se llama La Pradera de Bradbury, ¿no? Donde la máquina que va cuidando a los dos chicos y le va mostrando cosas hasta que, bueno, termina mal ese cuento. No importa, lo pueden buscar. Pero cuando yo miraba este desarrollo me acordaba de Bradbury y de La Pradera, ¿no? Ah, puede ser el Ultra House, después me lo voy a buscar. Cuando lo busqué para mostrárselos no estaba. Entonces, supongamos que yo como adulto necesito que haya determinada temperatura en un lugar, pero el resto de la gente no. Entonces, va modificando las, digamos, las temperaturas porque lo va monitoreando porque hay diferentes sensores y al mismo tiempo me va habilitando enchufes, ¿sí? Y me va estableciendo los niveles de consumo. Entonces, este diálogo entre el desarrollo tecnológico, una casa de cuidado, una casa consciente, si quieren, y nuestra experiencia como ser el gran commodity, ¿sí? Que es el usuario, ¿no? Que es lo que les estaba planteando de Shoshana. Somos el componente gratuito, sí, 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 pero vayan más allá, ¿no? Lo que nos quieren es extraer valor. ¿Y cómo extraer valor? De nuestra actividad. ¿Cuál la actividad? Toda. Toda. Desde mi reloj que está acá y que me mide de mi cuánto dormí o cuánto corrí y con quién hablé y con quién compartí y con cuántas cositas me regaló el reloj diciendo, me vamos, vamos, muévete, muévete. Vieron que dicen esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que los modelos predictivos, bueno, no nos han ido muy bien con las predicciones de los algoritmos en relación a de cómo se han proyectado las curvas sobre todo y nosotros tenemos nuestra mirada al respecto, venimos hablando de Bateson y la pauta que conecta desde que comenzamos, porque, de vuelta, vuelvo a sabatar, somos humanos y hay un componente que tiene que tener un espacio de reflexión. Entonces, bueno, y por último, y para terminar re horrible y pasarle a mi Masterchef, porque es mi, el jurado, imagínense, yo soy Vicky, Zipoli, no, muy feo lo que voy a decir, él es el que sabe y el nuestro mentor, ¿sí? En la próxima, yo no sé si ustedes vieron estas pulseras que todo el mundo habla en la ciudad de Hong Kong, aquí la ven, esta pulsera se escanea a través de un código QR y es la que me va siguiendo, ¿sí? Todo el tiempo y esto se llama vigilancia en tiempo real y es lo que se nos viene. Ya la tenemos, porque si llevamos el celular a todos lados, Shubob dice, ya estamos todo el tiempo controlados, pero, esta, después les voy a sacar otra, les voy a compartir otra foto de mis amigas de que me van mostrando los semáforos por barrios en la ciudad de Beijing. Pero lo interesante es que la vigilancia no es cuerpo a cuerpo. Es remota y tiene sanción y tiene consecuencias. Entonces, yo puedo, se me puede caer una línea de crédito, me pueden dejar en mi casa y me arman penaltils para que yo no me mueva y el trabajo me puede despedir, o sea, la autocuarentena no es cualquier cosa. Y lo interesante acá es que la cuarentena y este tipo de control es para toda la ciudadanía. ¿No? cosa que nosotros tenemos en nuestro país un montón de personas que todavía no han tenido la posibilidad de acceder ni siquiera a un crédito o al sistema porque no tienen la posibilidad de tener un quick y un quick ¿por qué? Porque no tienen trabajo o porque nunca han tenido un trabajo. Entonces, ¿cómo se tiene beneficios también por parte del sistema? ¿Qué pasa con esta población que es vulnerable? No solo en términos económicos, sino en términos educativos, en términos de salud, ¿cómo acceden a la salud? No es lo mismo acceder a una salita que acceder al hospital Rivadavia para dar un pequeño ejemplo. Bueno, y les dejo la gran pregunta que es la gran pregunta de los dos, ¿no? yo o el Estado ¿y quién va a decidir en el futuro? ¿no? Con los datos. Entonces, acá hay una escala que ellos, los dos, la hablan que es conocimiento, autoridad y poder. Es bastante Foucaultiano si quieren el planteo porque comencé desde mostrándoles la, digamos, el modelo de vigilancia. Pero bueno, el debate es cómo se democratizan espacios en estas condiciones. Bueno, Ale, estuviste silencioso, en realidad estuviste por ahí. No, 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 estaba, estaba buscando la ultra house. No, pero justamente como ibas a llegar a este punto que vos misma lo calificaste de tecnodistópico, ¿no? Y como que no da muchas alternativas de salida. Yo estuve hablando esta semana con varias personas por este tema de las entrevistas, de un programa que estamos haciendo en México. Ayer hablé un largo rato con Marta Pirano. Y entonces, bueno, no sé, mirá lo que le pasó hablando de anécdotas y hablando de la vida real. Tenía que estar a la una del mediodía en esta entrevista que se firmaba desde México y no llegaba la mujer, no llegaba, no llegaba, no sé qué pasaba. Y como cambiaron la hora la semana pasada en España, dije, bueno, habrá confundido porque eran cinco horas, eran cuatro horas que yo. Y entonces le mandó un WhatsApp y me dice, no, disculpame, lo que pasa es que estoy detenida. El enemigo conoce el sistema, ¿viste? Acá el sistema conoce al enemigo, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo que estás detenida? Sí, dice, porque me fui a pasar el fin de semana a Ávila, una ciudad acá cerca y como decretaron el estado de alarma en Madrid, no se puede entrar ni salir. Y yo tenía que volver a mi casa porque, entonces, bueno, se bloquearon todos los aviones, bueno, en Ávila no hay avión, hay buses y trenes y los trenes ya no valían tus boletos, o sea, no te los escañaban, entonces no podías subir. Y entonces, le pedí un acto que me trajera y él la trajo y no la dejaban pasar por cuantos pasos fronterizos, entre comillas, que son las potencias colindantes. Y entonces no la dejaban pasar y al final pasó medio de prepo y entonces le hicieron una citación judicial y qué sé yo y ahora está que la van a llamar y que la, no sé, que la van a condenar o no sé qué. Entonces, yo digo, qué bueno, empezamos bien la entrevista sobre el estado de violencia, el estado, el panóptico ese que hablaste recién de la isla y hablando de esas cosas ella me dice, ah, siempre me preguntan porque está escribiendo un nuevo libro ahora que es un libro, digamos, ella dice que el primero en el mío con ese sistema fue un diagnóstico, ahora lo que quiere es un libro de propuestas, está escribiendo un libro de alternativas, un libro de salidas, cómo serían las salidas y bueno, mencionando distintos ejemplos, me dio el ejemplo de lo que ella llama la potabilidad de identidad digital y yo, ¿eso qué es? Dice, bueno, que tiene que haber una legislación que le diga, por ejemplo, a Facebook que me devuelva todos mis datos en un formato común como son el formato SCORM en e-learning que lo pueden leer distintas plataformas y que yo me lo pueda llevar a otra plataforma, a latina o a la española o lo que fuera, ¿no? Así como tenés portabilidad numérica universal, ¿no? Desde hace poco tiempo vos te llevás tu número de teléfono, acá te podrías llevar toda tu identidad digital. Y me parece una propuesta muy menor y muy chiquitita pero me parece interesante. Pasa Vicky, por favor, que vamos a ver rápido algunos temas que tienen que ver con esto que proponía Estela, digamos, bueno, llegamos hasta acá, ¿cómo salimos de acá? ¿no? Y cómo sabemos que no estamos viendo una simulación, ¿no? Cómo sabemos que no somos parte del sueño de alguien. Esto lo planteaba Descartes hace mucho tiempo, en el siglo XX se lo planteó Gordon Paz. ¿Cómo sabemos dónde está la realidad? Porque si la realidad al final es parte de este panóptico, el panóptico controla los datos, los datos generan las realidades que uno quiera, te pasa como una viejísima película de Sandra Bullock donde a ella le robaban la identidad y entonces no le reconocían la tarjeta, no podía comprar pizza en esquina, no tenía más venta, desaparecía, era como en tantas películas distópicas, ¿no? Si tu identidad es tu identidad digital, no es tu identidad física ni tu identidad en papel, que de alguna manera no era tan fácilmente trazable, ¿no? Si toda tu identidad está unificada en alguna plataforma privada o estatal o privada o estatal pero manejada por los privados, entonces, ¿qué pasa con tu identidad digital? Acá hay una cosa interesante, Vicky, please. Acá lo que lo que está dando vueltas entonces es el tema de las perspectivas, el tema de cuál es la realidad, quién ve la realidad, dónde está la realidad. Y hay gente que trabaja mucho con estudios comparados, en este caso de los ojos, ¿no? De estas distintas especies. Y evidentemente los ojos ven cosas muy diferentes según la especie que sea, no solamente, por ejemplo, porque los búhos ven casi en 180 grados mientras que nosotros vemos en 130, no solamente porque los peces ven en una dimensión totalmente diferente a la nuestra, en algunos casos ven en fotogramas por segundos distintos a los nuestros, ven en otras dimensiones, ¿no? Porque un trabajo muy interesante de una autora que vamos a mencionar al final que se llama Ziya Tong, una periodista de Hong Kong que escribió un libro increíble que se llama La burbuja de la realidad, ella dice, nosotros creemos que el universo está hecho para nosotros, para los humanos, que somos unos 60, unos 70, que vemos tales colores, que vemos tales distinciones, pero el más o menos en el 25,5% de todas las especies son más chiquitas que nuestro pulgar, o sea que sus mundos y sus realidades son tan distintas a las nuestras, ¿no? Es como el famoso este coso de Gulliver en el país de los gigantes y en el país de los enanos, ¿no? La mayoría de los seres vivientes ven como si fueran enanitos, pero muy microscópicos y ven realidades súper sofisticadas. Entonces, de hecho, de que otra cosa bien interesante, el ojo, ¿no? El ojo humano es un ojo que se reinventó muchas veces, o sea, no vienen todos los ojos de un ojo primigenio, sino que ha habido múltiples invenciones de los ojos, hay como 20 o 30 invenciones diferentes de los ojos. en distintas especies en distintas especies el ojo apareció pero por caminos diferentes. Eso es interesante porque no es que todo deriva de un ojo primordial, de un ojo, sino que hay invenciones simultáneas, ¿no? Entonces, no todo viene de una sola cultura, sino que puede haber culturas simultáneas, puede haber perspectivas simultáneas, puede haber visiones simultáneas. Seguí, Vicky. Y en este sentido, esta cuestión de la biología de la cognición me hace ir a otro tema que esos, yo acá estoy siguiendo nada más que las derivas de Estela, que salta de un lado para otro y uno no sabe con qué se come, ¿no? No, no sea malo. ¿Y cómo se come? Se come con perspectiva, se come con visiones. Esto es un video que ustedes van a encontrar en internet de dos comunicólogos, antropólogos, diseñadores que se llamaron EAMES, IMS, E-A-M-E-S, ¿no? Charles y Ray, es una pareja, estuvieron trabajando como 35 años y cuando vean el sitio web que tienen los herederos, porque ellos murieron hace ya muchos años, hace cerca de 50 años, justamente habla de las escalas, entonces el video este en particular se llama Potencias de 10 y lo que hace el video en un, que está muy lindo en internet, ¿no? Lo que hace es la cámara parte de una pareja que está haciendo un pic en un parque en Chicago al lado del lago y la cámara teóricamente, porque es una simulación, sube, cada dos segundos sube una potencia de 10, ¿no? entonces la primera foto la saca a un metro de distancia, la segunda a 10 metros, la tercera a 100 metros, la cuarta foto, con fotos y después lo ponen en movimiento y uno se va alejando, ¿no? Se va alejando de ese parque original que es divino, porque cada dos segundos vos vas viendo como si fuera un avión, un cohete que va muy rápido y vos te vas viendo cada vez cosas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Ahora, las preguntas que siempre hace Estela, ¿no? Si uno sigue con ese cohete, si uno hace ese cohete, si uno sigue indefinidamente en ese cohete, ¿qué es lo que vería? Claro, porque uno sale y entonces después de tantos miles de kilómetros, de millones de kilómetros vas a ver los planetas, vas a ver las órbitas de los planetas, se va a pasar como el Voyager U2 que salió ya del sistema solar, vas a empezar a ver el sistema solar, vas a empezar a ver la Vía Láctea que es una galaxia de las cientos de miles de millones de galácticas, bueno, ok, está muy bien todo eso, pero si seguís, si seguís, si seguís, seguís, ¿hasta dónde podés seguir? Indefinidamente, y podés seguir hasta donde tenés teoría, hasta donde tenés conceptos, hasta donde te imaginás que puede existir algo, porque solamente podés imaginar estas cosas si tenés una conceptualización, no es simplemente subir y subir y subir. Y lo mismo para abajo, porque lo que hace el hombre después se mete adentro de la piel, y entonces va bajando, 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 16 potencias para abajo, 24 potencias para arriba, y cuando se mete en la piel, bueno, aparece primero la piel, las escamas, la sangre, los vasos, ¿qué se dirió? Hasta llegar a los átomos, a las moléculas, y llegar a las vibraciones cordiales, a los cuásares en el espacio, y dentro de nuestro a las vibraciones ínfimas. ¿Y para qué viene esto? Porque tiene que ver con las perspectivas, recién dijo la escala, se puede agregar algo más, la escala hace al fenómeno, según en qué escala mires vas a ver o no vas a ver el fenómeno. Como vos no tenías microscopio, como ustedes no tenían microscopio, no tenían telescopio, solamente podían ver seis potencias de 10. Con cada uno de las nuevas teorías, de las nuevas hipótesis, uno fue ampliando la potencia de 10. De hecho, este de las 40 potencias de 10 es un video que ya tiene como 50 años, las versiones más actualizadas tienen más potencias de 10, porque hay nuevas teorías que nos permiten ir más arriba y más abajo. Ya estamos como en las 46 potencias de 10. Seguí Vicky. Y esto que parece que es una cosa que tiene que ver con lo físico, con lo biológico, con lo antropológico, etcétera, no, aplica a los océanos. Nosotros hace muchos años descubrimos este personaje que es Eli Parizar, tiene un video muy lindo de la charla T, véanla, la charla T, porque tiene subtitulado en castellano. Entonces ahí lo que estaba diciendo básicamente, de eso hablamos ayer con Marta, cuando Estela mostraba a Biden y a Trump, a Trump espiando a la Melania y los 55 millones de votos que se hicieron ya por correo y las dudas que hay acerca de qué va a pasar con el resultado de la elección, etcétera, etcétera, básicamente lo que se está discutiendo es cómo veo el mundo yo, por qué voto azul, ¿no?, que es demócrata o por qué voto rojo que es republicano. Si uno ve el mapa de las elecciones anteriores va a encontrar que es azul en los bordes, el mapa, porque ese es básicamente California y Nueva York, la costa este y la costa oeste y la parte de adentro, la parte de arriba y de abajo es muy roja, ¿no? Entonces, ¿qué hace que uno vote de una manera o de otra? ¿Cuál es la visión del mundo que uno tiene, ¿no? ¿Cómo se forma esa visión? Y esa forma, esa visión, ¿se puede cambiar? Porque Estela quiere deconstruir el tema de la privatización de los datos, de la datificación. Atrás de eso hay ideología, hay negocios, hay conceptos, lo dijo varias veces, la economía, estúpido, no lo confundo, no es tecnología, la economía, estúpido, ¿no? está dando vueltas con eso, bueno, pero ¿cómo podemos hacer para deconstruir eso? ¿Cómo para que la gente decida no regalar más los datos, o cobrarlos, o intercambiarlos, o buscar esta portabilidad digital integral, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer por eso? ¿Por dónde habría que empezar? Porque los boycotts hasta ahora las plataformas no son de nada, ¿no? Los boycotts a Facebook fue visible, los boycotts, la gente sigue como encimada y es mucho más lo que cree que gana que lo que supone que pierde si fuera de las plataformas. Por todas las cuestiones que dijo Estela antes que tienen que ver con identidad, construcción de identidad, que ahora estamos viviendo en un mundo en donde antes uno decía si te he visto luego existo, ¿no? Ahora uno dice soy laikeado, entonces existo, y nadie quiere que no lo laikeen, y nadie quiere que lo maten porque nadie lo reconoce en sus redes. Seguí, Biblis. Entonces, viene acá esta idea de qué era este filtro burbuja, ¿no? Y es esta dificultad que tenemos en formar consensos inclusive dentro de los grupos, ¿no? Porque está en el filtro filtrado por esta burbuja, se parece a las burbujas que tiene Estela ahora en la escuela, ¿no? Donde tenemos que no se pueden contaminar los distintos chicos ni con los docentes ni con los docentes, todo burbuja ahora, ¿no? Depende de quién es, depende de lo que uno hace, pero lo más interesante es que uno no decide qué burbuja está a diferencia de la escuela, ¿no? Y tampoco uno sabe quién evita su burbuja en la perspectiva de Paris Air y la perspectiva de la cátedra, ¿no? Del capitalismo de vigilancia, del capitalismo de plataformas. Sí, Vicky, porque... Entonces uno dice, bueno, pero esto está muy bien en el mundo digital. Lo que pasa es que, en realidad, el mundo digital es un mundo de ilusiones. A usted le gusta usar la palabra magia, ¿no? Es un mundo muy mágico el mundo digital. Es un mundo muy mágico porque imagínense cómo ustedes porque nacieron en esto y no sabían que existía un señor que se llama Alan Kay que dice que tecnología es todo lo que aparece después que uno nació, pero si ya estaba antes no es tecnología, es simplemente un dato, ¿no? Es una foda, es una posibilidad, es un lenguaje, es una herramienta, es una posición natural que tenemos nosotros. Entonces el mundo está lleno de ilusiones, estos son los dibujos divinos de Escher, ¿no? Hay muchos tipos de ilusiones, hay de amigüedad, de distorsión, de paradojas, de ficciones, y entonces este mundo construido por este capitalismo de vigilancia es un mundo fundamentalmente ilusorio, está lleno de ilusiones, todos los mundos están llenos de ilusiones, pero esto es impresionante, la capacidad de ilusión que tiene el capitalismo de la plataforma. Sí, Vicky. Y en ese sentido, lo interesante de lo que está dando vuelta acá es esta idea de ilusión cognitiva, porque nosotros sabíamos que había ilusiones de la ficción, el teatro está jugando sobre la ilusión, toda la dramaturgia, el arte, hay todo un fenómeno que se llama el Trump Day, que es engañarnos, las figuras que uno va haciendo para... La misma perspectiva es una ilusión súper poderosa, súper interesante, es una invención de Giotto de la Edad Media, al final es de la Edad Media, pero es una ilusión. Pero la cognitiva es diferente. La cognitiva tiene que ver con esta cuestión de que no sabemos realmente si lo que estamos viendo es lo que está ahí, que no sé qué quiere decir estar ahí, o es lo que estamos viendo nosotros. Esto es una cuestión de epistemología, de filosofía, que no vamos a entrar, pero lo sí que es lo bueno que hace esta mujer, Sillatón, es decir, ojo, cada vez que vemos algo asociamos, ¿no? Fíjense que ustedes mismos cuando Estela mostró lo de la casa esta de Toronto, alguien dijo, ah, pero Simpson tal cosa, ¿no? Trabajamos mucho por la asociación, trabajamos mucho por la analogía, Hofstadter, trabajamos mucho por metáfora, no hay linealidad acá, hay sí, hay un trafoto cultural porque si no hablábamos castellano y no tuviéramos nuestro consumo cultural, y porque tenemos diferentes generaciones, los Simpson nos atraviesan, y toda esta cuestión de la ciencia ficción también, pero ahí está esta cosa que creamos estas influencias inconscientes, lo que vemos, entonces al final no vemos, no vemos lo que está ahí, sino que vemos lo que queremos, vemos lo que podemos ver, y ahí, cómo se forma este manto de distinción que nos hace saber lo que hay, y por qué esta grieta, que la vemos en Argentina con una nueva fuerza, pero que está en Estados Unidos con tremenda fuerza, y que está a partir del COVID también con mucha fuerza, y de la economía con mucha fuerza, y de la guerra entre Estados Unidos y China con mucha fuerza, por qué aparece esta grieta con tanta fuerza, por qué es tan difícil generar consensos, ¿sí, Vicky? Entonces, por suerte hay un montón de gente que está investigando estas cosas, Piateri Palmarini es un italiano que trabajó con Garmoren hace mucho tiempo, lo que está diciendo básicamente es que no es que la razón se equivoca, porque es inmaculada y trabaja de una forma absolutamente extraordinaria y rara vez se pincha la goma o se rompe el motor, no, la razón tiene agujeros por todas las, la razón es como un gruyer, y por un montón de motivos biológicos y evolutivos lo que genera son ilusiones, pero lo más potente no es la idea que genere ilusiones, eso lo dijimos antes, sino que son inevitables, no podemos evitar esas ilusiones, podemos corregirlas, podemos desmontarlas, podemos deconstruirlas, es lo que estamos haciendo en este curso con las plataformas sociales, pero no podemos evitarlas, por eso Gary Klein te dice cómo uno ve lo que los otros no ven, cómo se puede ir por encima de esas ilusiones y contrastarlas, cuestionarlas, demolirlas, contrastarlas, revisarlas, y este señor Boloto, que tiene una excelente charlatette, este libro, es un libro gordo, así grandote, que habla de los desvíos, muy recientes, desde el año pasado, desde el año pasado, donde hay cantidad impresionante de experimentos psicológicos mostrando por qué nos equivocamos constantemente, porque hay cosas que no ven, hay una famosa cuento, de la Rayomón, que es una película también, donde se cuenta un hecho, no sé si se sabe, si es un asesinato, o violación, desde cinco perspectivas diferentes, y cada uno le cuenta al juez algo que no tiene nada que ver con la versión del otro, cinco versiones y las cinco son, entre comillas, verdaderas, ¿cómo a partir de estas visiones tan contrastantes podemos tomar una decisión o tratar de construir algún relato homogéneo? Entonces, en este sentido, es lo que pasa con todas estas ilusiones, la noticia de The Guardian, ¿no? Dos tercios de los jóvenes norteamericanos no saben que existe el holocausto, no tienen idea de lo que es el holocausto, ahí tienen la famosa frase de arriba, ¿no? El trabajo no será libre, estuvo ahí, tuvo una gran shock cuando hice ese viaje, a Polonia y a cuando visitaste todo eso. Por el otro lado, esta visión de sí, uno dice, bueno, pero son sesgos cognitivos, son sesgos cognitivos, ¿qué vamos a hacer? No, si todos son sesgos cognitivos, todo vale, todo es relativo, ¿no? Viva la pepa, pero la situación no se puede construir ningún consenso, ninguna sociedad, ninguna universidad, ningún país. Entonces, en ese sentido, hay que pararla con los sesgos cognitivos, porque ahora hay sesgos para ver sesgos, hay gente que hace listas infinitas de los sesgos, adelante, Vicky, con esto vamos redondeando y vamos terminando. Y por eso es muy interesante, yo creo que este es el corazón de toda esta parte, tiene que ver con una obra que nos ha encantado siempre, que no es el core de la materia, obviamente, porque es totalmente periférico, que es el libro este de Michel Foucault, para mi gusto, el mejor de todos los que hizo, del año 66, es el original en francés, en castellano lo tradujo en el siglo XXI, en el año 68, y el libro se llama Las palabras y las cosas. Y sobre esto habría, se podría, todo el primer capítulo de Las palabras y las cosas está dedicada a esta pintura de Velázquez, que es Las Meninas, que es una pintura aparentemente imposible, porque está el pintor en el fondo, que se ve reflejado, en esa figura, y no se ve, y las minas, etcétera. Y lo que dice Foucault, esta es una pintura de mediados del siglo XVII, en el lado, la acaban de cambiar el lugar, porque ya no se pueden hacer más los recorridos sinuosos que había antes, entonces sacaron a Las Meninas de un lugar que siempre estaba testado de gente, millones de japoneses, millones de chinos, todos sacándose fotos con Las Minas, y ahora la pusieron en otro lado, pero básicamente lo que decía Foucault en el siglo XVII, dice que las cosas y las palabras empiezan a separarse, y que los sentidos se empiezan a separar, entonces el ojo solo mira, la oreja solo escucha, el discurso dirá, pero no será más lo que dice, Foucault lo que está pescando es la disolución de una episteme, y la emergencia de una nueva episteme, de un nuevo orden de discurso, de un nuevo orden de las cosas, y eso es lo que estamos viendo en este momento, si sentimos esta molestia, si sentimos tanta confusión, si sentimos tanta curiosidad, si sentimos tanta perplejidad, es porque nuestro episteme se está disolviendo, no desde la semana pasada, por supuesto, se está disolviendo en los años 50, 60, 70, y se está disolviendo en un muchísimo sentido, pero en un sentido económico, porque la economía que nosotros imaginábamos podemos tener desaparición en el año 73 con la crisis del petróleo, de la OPEP, y donde termina el Estado de Bienestar, hace 50 años que termina el Estado de Bienestar, el Estado de Bienestar realmente es como una especie de arca perdida, ¿no? Nos falta el personaje este que Harrison Ford que vaya a buscar el arca perdida, porque ese Estado de Bienestar se licuó, apareció completamente, y desde el punto de vista político la derecha está avanzando sin parar desde los principios de los años 80, y por otro lado, desde una perspectiva cultural, donde ahora estamos hablando de lo viral, de lo memético, de los objetos culturales vagamente identificados, de los formatos que le fascinan a los chicos, a los centenials, es otro tipo de cultura. Adelante, Vicky. Entonces, la ruptura del episteme lo que nos lleva es a esto, ¿no? A la izquierda lo que tienen son las meninas, pero ya no son las meninas de Velázquez, son las meninas de Picasso. Picasso tomó las meninas y hizo en un tiempo récord un animal pintando y dibujando y haciendo cosas, Picasso, en menos de seis meses hizo como 50 y pico de versiones de las meninas, y fíjense a la derecha es un famoso dibujo de Quino, donde hubo una fiesta, la fiesta del Estado de Bienestar, la fiesta que ha hecho la gente tiró la casa por la ventana, entonces la morruda ahí y esforzada dependiente va a esta señora que limpia, va a poner todo en orden, entonces abajo puso en orden todas las partículas del hogar y arriba también lo que ordenó fue el Guernica de Picasso, el Guernica de Picasso está totalmente ordenado, ya no hay lugar para el cubismo desenfrenado que había hecho Picasso en el dibujo anterior. Seguí Vicky dos o tres slides y ahí vuelve la palabra estela. Entonces lo que tenemos ahora es mucho más interesante que la burbuja, el filtro burbuja de Parisier, porque el filtro burbuja de Parisier es el filtro que tenía que ver con este descubrimiento que él hace que dos personas sentadas en dos computadoras una al lado del otro con el mismo número de IP en la misma casa etcétera hacen una búsqueda y reciben resultados diferentes. Cuando eso pasó en el año 2011 la gente se quería pegar un tío y dice pero me está estafando Google ¿cómo vamos a decir a mí me va a decir una cosa y el otro me va a decir otra cosa? No puede ser. Estoy en la misma casa no soy de la misma red estoy con una computadora de la otra ¿qué me está diciendo? ¿cuál es mi realidad? ¿cuál es la realidad? Y lo que Google te estaba diciendo es flaco tu realidad es la historia de tus búsquedas tu realidad no es la palabra que usiste no es el sitio que estás buscando tu realidad es la identidad de tus búsquedas a lo largo del tiempo me permiten a mí devolverte todas las cosas que estuvo comentando Estela a lo largo de esta mañana y muchos otros teóricos ¿no? esta homofilia la coherencia personal que hace que yo vea lo que me gusta solamente lo que me interesa que me vaya creando un credo personal que es casi imposible de compartir y lo que estaba jugando ahí eso lo decía todo esto parecía y esta mujer Sigatón que trabaja con todas estas cuestiones que vimos recién de devie de volote que se dice no, no es así no es un problema de Google que te genera tus búsquedas es que la realidad misma está tan fragmentada y ahí volvemos a los ojos que decíamos al principio nuestros ojos no tienen nada que ver con los ojos de los pulpos hay esta película divina en Netflix ¿no? mi maestro el pulpo de repente vemos que el pulpo es un ser no solamente sintiente pensante que vive otras realidades que tiene otro tipo entonces la realidad no vemos nada más que esta banda media tan chiquitita tan cuadradita que ahora más que estamos todos encerrados ¿no? pero antes era de mi casa como decía el primer peronismo mi casa el trabajo el trabajo mi casa el trabajo mi casa mi casa y de vuelta no, la realidad está estallada porque lo que tenemos porque nosotros no estamos considerando es que hay realidades animales que hay realidades culturales que hay gente que tiene tradiciones culturales totalmente diferentes lo decimos todo el tiempo acá el futuro es asiático ¿qué quiere decir el futuro es asiático? future is Asian ¿qué quiere decir? ¿cómo nos repercute eso? es tan terrible lo que estamos diciendo que el eje del mundo se corrió para el lado de China que uno dice no, eso no me interesa no tiene nada que ver es como el virus el virus acá no va a llegar acá no tiene nada que ver estamos totalmente fuera de fuego el mundo se corrió y nosotros queremos todavía anclarnos en las certezas del renacimiento en las certezas del siglo XVII XVIII y ahora del siglo XX y por eso es tan interesante y esta es la última esta idea de Steve Jobs 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 es un personaje muy controversial muy complejo muy difícil de entender y difícil de suscribir muchas de las cosas que él hizo porque personalmente era una persona bastante desagradable en el trato tuvo una hija no reconocida hasta los 18 años se peleó con los primeros socios y gente que lo financiaron y los mató y los desheredó en fin cosas muy pero al mismo tiempo tenía una visión tenía lo que se llamaba el campo distorsionado de la realidad él era un tipo que venía y te decía vamos a hacer algo que nunca nadie hizo y dice no eso no se puede hacer pero bueno el tipo reinventó 5 o 6 industrias creó cosas absolutamente increíbles mejoró entre comillas funcionalidades de vidas todo el mundo del multimedia todo el mundo que tiene que ver con el user friendly con lo que es fácil de usar bueno ni para los teléfonos inteligentes lo inventó entonces esto es curioso porque por un lado estábamos diciendo esta realidad está estallada esta burbuja de la realidad está estallada la burbuja de los fitos está estallado necesitamos buscar consenso necesitamos buscar realidades compartidas necesitamos nuevas funciones para la prensa necesitamos nuevas funciones para la universidad necesitamos cambiar completamente los guetos y los sitios universitarios y las transversalidades hablando con Saskia Sassen el otro día un raro rato le pregunté ¿cómo salimos de este berenja? y me dice es que termina con los silos es que termina con los guetos hay que ir a lo transversal tenemos que ir a las cosas que pensaba Bateson a las cosas que pensaba Winter Fuller a la gente que pensaba el gasmoren todo tipo transversales polímata pero por otro lado también tenemos que tener capacidad de distorsionar el campo para imaginarnos cosas increíbles impensadas cuando Akiro Morita que fue el que inventó el Walkman le dijo a los ingenieros que hicieran un focus group para ver qué posibilidades tenía el Walkman de ser un buen producto los ingenieros dijeron usted está loco Morita nadie va a querer ir nunca por la calle escuchando música solo la música es para compartir por supuesto que Morita los echó a todos y sacó el Walkman y fue una gran cosa bueno Jobs hizo lo mismo con el iPhone cuando el iPhone decían bueno pues usted va a hacer focus group porque nadie va a agarrar un cacho de cosas así y para hacer hablar por teléfono a nadie le interesa eso entonces Jobs decía la gente no sabe lo que quiere en términos de productos en términos de dispositivos y tenía razón ¿por qué? porque distorsionó la realidad hasta construir estas propuestas que son muy interesantes con un montón de de cuestiones para criticar pero lo importante es que tengan esta sensación de que estamos viviendo una evolución epistémica estamos cambiando el lugar donde estamos pagados de tal manera de tal manera el parado de las cosas es un libro que está dividido en varias partes que tienen que ver el paso del orden clásico al orden moderno y decía Foucault en el orden clásico había ciertas disciplinas y en el orden moderno hubo otras disciplinas y las disciplinas del orden moderno son básicamente economía política son básicamente la biología y son básicamente la lingüista y esas disciplinas que todavía siguen dominando hoy a fines del principio del siglo XXI esas no existían antes porque los sujetos las prácticas las personas las intuiciones eran todos diferentes entonces estamos en un nuevo movimiento estamos pasando de este orden moderno a un orden hiper moderno post moderno o ultra moderno distintas formas de nombrar José Antonio Plina dice ultra moderno me gusta ese nombre la turba decir nunca fuimos modernos así que no está mal esa posibilidad pero pensar todas estas cuestiones no desde el punto de vista estrictamente tecnológico sino desde el punto de vista antropológico cultural histórico tiempos largos tiempos interesantes así que si lo último que veíamos eran las pulseras de Hong Kong cuando Hong Kong en el año 2047 va a volver a ser una provincia china porque ya está determinado eso solamente le queda estas décadas sino que lo hace antes más allá de las pulseras chinas hay otras pulseras posibles y hay otras aperturas posibles y aparte hay otros mundos posibles y eso es lo que estamos explorando Celita vos bueno no después de lo que dijiste insistimos con el tema de que hay esperanza no se cierren hay un futuro el futuro es co-construido es colaborativo y digamos los diseños de autonomías se producen una vez que uno puede empezar a hacer un análisis de la naturaleza del sistema si no no lo reconoce no lo puede ver entonces bueno de eso se trata así que bueno mañana yo no sé si ustedes han tenido acceso por favor pídanle a sus referentes de grupos que les manden la encuesta que va a ser muy útil para cuando estemos hablando de vuelta nos gusta con Alejandro tener casos y en este libro de engaños digitales y víctimas reales vamos a ver un caso de un banco un caso de grooming un caso de match.com o si quieren de tinder o como le quieran llamar la gorra lix que está acá entonces ver temas totalmente diferentes transversales en una investigación por un comunicador entonces esto también de cómo se arma la narrativa y cómo se hace el proceso de investigación así que mañana charlamos con Seba acuérdense que a las 6 él tiene que hacer magia e irse al programa así que 6 menos 5 vamos a estar terminando vamos a ser súper puntuales vamos a empezar a moderar con las entrevistas y establecer un proceso de vínculo con el entrevistado en relación a los tiempos que maneja y a los vínculos nuestros entonces vamos a empezar a moderar más el chat en relación a esto y a establecer nuestras nuevas formas de convivencia que de eso se trata a establecer como comunidad qué es lo que queremos y cómo lo queremos así que stay safe como dicen los americanos estén cuidados estén bien disfruten esta noche genial y gracias Ale por esta maravillosa por este maravilloso final que le diste a este teórico bueno hasta mañana chau Vicky muchas gracias por favor chau mañana voy a tener una grabación si por favor gracias Vicky chau